hola amigos muy bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy vamos a preparar este delicioso cheesecake de maracuyá es súper fácil de preparar y está delicioso este cheesecake es un postre súper fresco y con una textura suave y es ideal para cualquier ocasión ya que está súper rico si queréis ver cómo lo hago quedaros hasta el final de este vídeo estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la base 250 gramos de galletas triturada las de tu preferencia y 200 gramos de mantequilla derretida para la tarta 450 gramos de queso crema 125 mililitros de pulpa de maracuyá licuada y colada yo aquí no la tengo colada y triturada ahora lo vamos a hacer 250 mililitros de nata o crema de leche 200 mililitros de leche condensada 10 gramos de gelatina neutra sin sabor yo en total para la pulpa he utilizado dos maracuyás grandes pero puede que te ocupe de 2 a 3 ya depende un poquito del tamaño para la cobertura de la tarta vamos a usar 150 mililitros de pulpa de maracuyá licuada y colada 100 gramos de azúcar y una cucharada de pulpa entera de maracuyá con las semillas lo primero que vamos a hacer es preparar un molde desmontable yo le he colocado un papel de horno en la base y le he colocado un acetato por los lados si no tienes acetato puedes utilizar papel de hornear lo siguiente que vamos a hacer es preparar la base de galleta para ello vamos a colocar los 250 gramos de galleta en un triturador si no tienes triturador puedes utilizar una licuadora en caso de que no tengas ninguno de estos dos utensilios las metes en una bolsa y las aplastas con un rodillo y voy a ir triturando las galletas en dos partes y las vamos a triturar hasta obtener una especie de polvo de galleta las vertemos en un bol y continuamos triturando el resto una vez trituradas las galletas nos tiene que quedar así vamos a derretir la mantequilla en el microondas una vez que ya hemos derretido la mantequilla la mezclamos con la galleta y mezclamos bien hasta obtener una mezcla arenosa ya hemos integrado toda la mantequilla con la galleta así es como nos tiene que quedar la vertemos en el molde y la extendemos por toda la base del mismo grosor y vamos presionando bien para que la base nos quede un poquito compacta pero tampoco sin presionar demasiado para que después no nos quede demasiado dura la galleta puedes ayudarte con un vaso para que te quede más uniforme una vez que ya tenemos la base la colocamos en el frigorífico mientras preparamos la crema a continuación vamos a comenzar colocando la pulpa de maracuyá en la licuadora yo en total he estado utilizando dos maracuyas y la vamos a licuar en tres tiempos por espacios de dos o tres segundos para que no se nos rompan las semillas ahora las pasamos por un colador para separar la pulpa de las semillas ya hemos separado la pulpa de las semillas ahora lo reservamos a continuación vamos a hidratar la gelatina y vamos a verter los 10 gramos de gelatina en los 50 gramos de agua a temperatura ambiente removemos y lo dejamos reposar ya que tiene que gelificar ya en el momento de utilizarla la metemos al microondas para volver a disolverla y la reservamos a continuación vamos a verter la nata en un recipiente y la vamos a montar un poco hasta llegar al punto de yogur o pico suave así es como nos tiene que quedar y la reservamos a continuación en un bol amplio colocamos el queso y lo mezclamos ligeramente para que esté más manejable y ahora añadimos la leche condensada y mezclamos hasta que se integre con el queso una vez que ya hemos integrado la leche condensada con el queso crema añadimos la pulpa de maracuyá y mezclamos con una espátula para no sobre batirla al principio parece mucho líquido pero no te preocupes ya que la mezcla lo va a absorber por completo una vez que ya hemos integrado bien el maracuyá vamos a ir añadiendo la nata en dos tandas para no sobre batirla y vamos mezclando hasta que esté bien integrada ahora que ya tenemos todo bien integrado vamos a añadir finalmente la gelatina que teníamos a hidratar y la vamos a llevar al microondas durante unos 10 segundos aproximadamente hasta que se ponga líquida para que no se nos pase ya hemos derretido la gelatina ya tenemos la gelatina líquida ahora vamos a coger dos o tres cucharadas de la mezcla y la vamos a disolver en la gelatina y mezclamos hasta integrar para no introducir directamente la gelatina en la mezcla y así nos pueda quedar mal extendida la gelatina ya la tenemos integrada ahora la vertemos a la mezcla así de este modo nos aseguramos de que nos quede bien integrada y mezclamos hasta integrar y ya tenemos la mezcla lista ahora la vertemos en el molde con la ayuda de la espátula extendemos por todo el molde aplanándolo lo más que podamos y lo vamos a dejar reposar durante cinco o seis horas en el frigorífico en caso de que no dispongas de ese tiempo puedes meterlo durante dos horas en el congelador pero si tienes el tiempo es mucho mejor mientras tanto tenemos la mezcla reposando en el frigorífico vamos a ir preparando la cobertura de maracuyá y vamos a preparar una especie de jalea con la fruta así no tendremos la necesidad de utilizar gelatina para ello colocamos en un cazo o sartén 250 mililitros de jugo de maracuyá licuado y colado los 100 gramos de azúcar y la cucharada de pulpa de maracuyá con semillas esta la añadimos para que se sepa que el cheesecake es de maracuyá y nos quede para una mejor decoración removemos y ahora lo vamos a cocinar durante cinco o seis minutos a fuego medio hasta que espese y nos quede una especie de confitura iremos removiendo para que no se nos pegue y después de cinco o seis minutos ya lo tenemos listo ya sabemos que lo tenemos listo porque al pasar así una espátula nos crea surco así es como nos tiene que quedar teniendo en cuenta que todavía está caliente cuando no se enfríe nos va a quedar un poquito más espeso ahora lo vertemos en un recipiente lo dejamos que se enfríe y lo reservamos hasta que vayamos a decorar el cheesecake pasado ese tiempo la sacamos del frigorífico la vamos a desmoldar y la vamos a colocar en el plato donde la vayamos a presentar con mucho cuidado de que no se nos rompa como este es un molde desmoldable simplemente vamos a empujar un poquito hacia arriba y ya sale fácilmente ahora con la ayuda de la espátula la voy a meter así por debajo y la voy a colocar en el plato y la centramos ya la hemos desmoldado ahora la vamos a cubrir con la cobertura o jalea que hemos preparado con la ayuda de la espátula vamos a ir extendiéndola toda por la superficie del cheesecake y vamos a ir colocando la cobertura y lo extendemos ligeramente con la espátula no importa que caiga por los bordes ahora vamos a cortar un trozo para que veáis cómo ha quedado por dentro y mirad qué pinta tan buena tiene ahora vamos a probar a ver cómo ha quedado y como veis es un postre muy fácil de preparar y delicioso ideal para cualquier ocasión y nada yo ya me quedo aquí disfrutando de esta maravilla y bueno si os ha gustado este vídeo dadme un like suscribiros si no lo habéis hecho compartir en vuestras redes sociales se activa la campanita de notificaciones para que recibáis un mensaje cada vez que subimos un nuevo vídeo muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en la próxima receta un abrazo para todos chao y y ¡Gracias!